Sí, la verdad que se sufre más estando afuera, fue un partido difícil, pero bueno, los chicos lo hicieron bárbaro, sacamos un gran partido adelante, si bien que eso nos complicaba, después llega Luis hace un golazo, la verdad que fue un partido apasionante, con mirada afuera, lo sufrí más, pero bueno, es lo que me toca, así calentando a mis compañeros. Lo bueno, Germán, es que te quedaran estos días para recuperarte muy bien y estar a tono para la final. Sí, si bien ya estaba disponible, fue decisión del profe de dejarlo afuera, para no arriesgar, confiamos plenamente en todos, uno no hace el equipo, el equipo somos todos, así que me tocó estar afuera, Lester Partidazo, Camilo Partidazo, la verdad que al que le toca lo hace de maravilla y bueno, ahora me tocará recuperarme y si Dios quiere estar para la final.